Señor y gracias porque tú nos estás llamando a levantarnos y a resplandecer Señor Te alabamos en esta tarde con gratitud Jesús Toda la iglesia canta con nosotros Abre tus puertas porque tu amanecer llegó Tú solo y brilla, tu luz nunca se apagará Soy tu salvador, soy tu redentor Quien te da seguridad, eres fuerte en mí Un sonido nunca oído Un estruendo celestial Levántate y resplandece hoy Con mi luz mi poder te cubrirá Resplandece en las naciones Sin temor brillarás, levántate ¿Pueden cantar eso conmigo? Abre tus puertas porque tu amanecer llegó Tú solo y brilla, tu luz nunca se apagará Soy tu salvador, soy tu redentor Quien te da seguridad, eres fuerte en mí Un sonido nunca oído Tú eres tu redentor Tú eres tu redentor celestial Levántate y resplandece hoy Con mi luz mi poder te cubrirá Resplandece en las naciones Sin temor brillarás Levántate Levántate y resplandece hoy Con mi luz mi poder te cubrirá Resplandece en las naciones Sin temor brillarás Levántate Esto es un llamado de parte del Señor Para nosotros como iglesia en un tiempo como este Amén Un sonido nunca oído Un estruendo celestial Un sonido nunca oído Un sonido nunca oído Un estruendo celestial Vamos a hacer un sonido nunca oído Un sonido nunca oído Un estruendo celestial Levántate y resplandece hoy Con mi luz mi poder te cubrirá Resplandece en las naciones Sin temor brillarás Levántate Sin temor Sin temor brillarás Levántate Sin temor Sin temor brillarás Levántate Gracias Señor Por animarnos en esta tarde Por visitarnos con tu espíritu Con tu presencia Señor Aquí está tu pueblo Queriendo suscitar tu presencia una vez más Dice tu palabra Que tú habitas en medio de nuestras alabanzas Y que en tu presencia hay plenitud de gozo Amén Y que el gozo del Señor es nuestra Amén Dice la palabra Que tan pronto como el grano estaba duro Se le meta la hoz Pues ha llegado el tiempo de la cosecha Aleluya Cantamos así Alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La unies está madura Esfuérzate y sé valiente Levántate y predica A todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Alza tus ojos y mira La cosecha está lista La cosecha está lista El tiempo ha llegado La unies está madura Esfuérzate y sé valiente Levántate y predica A todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar No, no hay otro nombre Dado a los hombres ¿Quién es? Jesucristo Es el Señor No hay otro nombre No, no hay otro nombre Dado a los hombres Jesucristo Jesucristo Es el Señor Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Gracias Señor Gracias Señor Que no se caigan tus palmas Que no cese tu alabanza Ni tu adoración Amén Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar No hay otro nombre Y no, no hay otro nombre Dado a los hombres ¿Quién es? Jesucristo Es el Señor Una vez más Y no, no hay otro nombre Dado a los hombres Jesucristo Es el Señor Es el Señor Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Se vale danzar en la presencia del Señor Amén Si es para el Señor Levántaselo más fuerte Como las aguas cubren la mar Será llena la tierra de su gloria Gracias Señor Yo quiero que tomemos un momentito ahora Para pensar en esa persona Que primero nos habló de Jesús Esa primera persona Que sembró La semilla En su corazón Puede que haya sido ayer Una semana atrás Un año Cinco Diez Quince Puede que usted haya nacido en un hogar cristiano Eso no quiere decir que haya recibido al Señor Como su Señor y Salvador Pero que usted piense Cuando el Señor le alcanzó Ese momento Quizás cuando se hizo un llamado Quizás el día de su bautismo Quizás con un tratadito en la calle Quizás alguien le dijo Repite después de mí Esta oración de fe Piense en ese momento El Señor ha sido bueno Amén El Señor ha sido justo y misericordioso Cuando pensamos Desde donde el Señor nos sacó Y como Él nos rescató Hasta el día de hoy Y cuantas cosas maravillosas Han sucedido Desde este entonces Todas las bendiciones Todas las bendiciones de la cual Usted y yo Hemos sido parte ¿Cómo no compartir el Evangelio Con otra persona? ¿Cómo no darles las buenas nuevas De salvación Sabiendo todo lo que el Señor Ha hecho por cada uno de nosotros? Esa es nuestra gran comisión Como dice la palabra Dice Mateo 28 Eso fue después que el Señor resucitó Pero los 11 discípulos No los 12 Porque ya había uno que no estaba Se fueron a Galilea Al monte donde Jesús Les había ordenado Y cuando le vieron Le adoraron Pero algunos dudaban Y Jesús se acercó Y les habló diciendo Toda potestad Me es dada en el cielo Y en la tierra Por tanto Y Y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y he aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Que maravillosa promesa Que maravilloso pacto El que el Señor Ha hecho con nosotros Que maravillosa cobertura Que Él ha prometido Que va a estar con nosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Tú has sido Misericordioso 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 Toda la iglesia La quiero escuchar Tú has sido Tú has sido Misericordioso 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 Tú has sido Misericordioso Una vez más Tú has sido Misericordioso 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 Cuando veo que ahora soy libre por tu palabra y tu perdón Tu paz siempre estuvo conmigo, tu amor nunca dejó de ser Y en cada montaña subimos, nunca estuve solo, nunca tuve miedo Al pensar en dónde estaba y cómo tu mando me rescató Cuando veo que ahora soy libre por tu palabra y tu perdón Tu paz siempre estuvo conmigo, tu amor nunca dejó de ser Y en cada montaña subimos, nunca estuve solo, nunca tuve miedo Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso Tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso Tú has sido fiel al pensar en dónde estaba y cómo tu mano me rescató Cuando veo que ahora soy libre por tu palabra y tu perdón Yo quiero escuchar sus voces Tu paz siempre estuvo conmigo, tu amor nunca dejó de ser Y en cada montaña subimos, nunca estuve solo, nunca tuve miedo Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso Tú has sido fiel Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso Tú has sido fiel En este momento vamos a adorar al Señor declarando su santidad Diciendo que Él es santo, que Él es digno, que Él es justo y que Él es bueno Amén Aleluya Y decimos así Santo, digno, justo, vuelo Santo, digno, justo, vuelo Santo, digno, justo, vuelo Una vez más Santo, digno, justo, vuelo Te bendecimos Te bendecimos, te bendecimos Te bendecimos, porque tú eres bueno Te bendecimos, te bendecimos Dios Porque tú eres bueno, porque tú eres fiel Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Una vez más, tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Santo, 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 digno, digno, justo, justo, justo. Bueno, bueno, bueno. Cuando no lo merecíamos, Señor, cuando estábamos sumergidos en nuestros pecados y delitos. Ahí, ahí tú nos alcanzaste, Señor. Ahí tuviste misericordia de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré, lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré de tu amor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Contigo siempre es adorarte, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor, amor que me rescató. Quien me limpió, quien me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino y nunca se cerrará. Tengo libertad. Tengo libertad. Tengo libertad. Amor, quien me rescató, quien me limpió, quien me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino y nunca se cerrará. Tengo libertad. Tengo libertad. Tengo libertad. Tengo libertad. Tengo libertad. Tengo libertad. es agradarte por siempre cantaré de tu amor amor que me rescató que me limpió que me da vida eterna tu sangre abrió el camino y nunca se cerrará tengo libertad y no me quiero conformar he probado y quiero más no me quiero conformar y no me quiero conformar no me quiero conformar y no me quiero conformar he probar y no me quiero yo quiero enamorarme más de ti enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy y todo lo que sigo te lo doy que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies yo quiero enamorarme más de ti enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy y todo lo que sigo te lo doy que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad no puedo hacer más que postrarme y adorar y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído me asombro de ti y no me quiero conformar he probado y quiero más no me quiero conformar y no me quiero conformar he probado y quiero más díselo al Señor yo quiero enamorarme más de ti enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad con mi vida con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo lo que soy todo lo que sigo te lo doy que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies yo quiero enamorarme más de ti enséñame a amarte a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo lo que soy todo lo que sigo te lo doy que mi vida sea para ti como un perfume con tu amor con tu amor con tu amor con tu amor enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy todo lo que sigo te lo doy que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies Aleluya 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 Oigan, hazlo pueblo de Dios lo menos que quiere Satanás lo menos que quiere Satanás es que usted se atreve enamorarse enamorarse de Cristo no le molesta que usted llegue a la iglesia a él no le preocupa que usted sea religioso él no pierde sueños si usted echa una ofrenda de vez en cuando lo menos que él quiere es que tu corazón se abra que el velo entre ti y el corazón de Dios se desgarre y que el Señor inunde tu existencia con los radios radiantes de su amor el amor de Dios echa afuera todo temor el amor de Dios cubre una multitud de pecados el amor de Dios es lo que te va a sanar mi hermano el amor de Dios el amor de Dios es tu libertad el amor de Dios el amor de Dios es tu esperanza ninguna teología barata puede sustituir el hecho sencillo de la voz de tu creador diciéndote mi hijo mi hija yo te amo te amo y te he estado esperando con mis brazos abiertos pasemos al altar comenzando con aquellos que necesitan un toque físico de sanidad de parte del Señor en lugar de decir Señor sáname digámosle al Señor en este momento amame amame y cualquier otro que necesita un toque de parte del Espíritu de Dios acerquémonos al trono de Dios en este momento enamórate de nuevo de Jesús salgamos de la religión por un momento démosle un espacio al programa por un momento a la religión por un momento a lo que pretendimos hacer antes de llegar aquí iglesia disfrutemos el hecho que el Dios de la victoria que el Dios que dejó atrás la tumba el Dios que subió a la cruz y tuvo victoria sobre la muerte lo hizo todo porque te ama porque nos ama porque nos ama tú no podrás convencer a Dios que te deje de amar por toda una eternidad el Espíritu de Dios en su corazón dirá tu nombre te estará llamando te estará llamando te estará llamando te estará llamando ahora Señor nos abrimos a tu amor ahora en el nombre de Jesús tu amor es Padre una herramienta tu amor es una arma poderosa ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús desechamos toda oposición toda oposición en el nombre de Jesús a las aguas de tu amor que suban que inundan que inundan estos lugares las pasillas Señor nuestros Padre ofrecemos aún como dice esta palabra aún nuestros cuerpos los ofrecemos a ti y te aclaramos que tú eres nuestro sanador yes por tus llagas Jesús por tus llagas Jesús hemos sido curados por tus llagas Jesús hemos sido sanados nadie lo entiende nadie lo puede explicar nadie nos puede decir por qué lo hiciste aparte del hecho de que tú eres nuestro sanador sánanos 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 recibimos tu sanidad recibimos tu visita recibimos tu visita Padre reconocemos tu presencia en este lugar y levantamos nuestras almas a ti Señor en alabanza en gratitud y abrimos nuestro espíritu para todas las bendiciones que tú estás derramando sobre nosotros en este momento bendice a tu pueblo y toda persona que ha llegado aquí los visitantes los nuevos los que no te conocen todavía Padre que nadie salga de aquí como llegó establecemos tu presencia Señor en este lugar gracias Señor gracias gracias Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén y amén